Amanecer de Reyes No importa si quizás no resonó en su totalidad la lectura contigo, pero para saber que estás ahí, que estás ahí y que de alguna manera te puedo estar dando algún mensaje que para ti resulte súper positivo, aunque en su totalidad la lectura no resuene. Cariño, recuerda que son lecturas generales, así que todo no va a resonar con exactitud para todas las personas que entren a ver el vídeo, pero de igual manera si has llegado aquí, si has dado clic en este vídeo, es porque el universo te ha traído hasta aquí para que sepas algo. Hay un mensaje puntual para ti o algo que se va a estar diciendo que te va a dar una pista de cómo solucionar algo en tu vida, que te va a ayudar para tomar una decisión. Recuerda que el tarot no es una sentencia, es una guía para ayudarte a que puedas tomar mejor las decisiones. Es una lectura atemporal, aunque vamos a estar viendo las sorpresas que vienen a ti después de esta luna nueva que vamos a tener ahora el 21 de enero. Pero en el momento que tú entres a ver esta lectura, de igual manera se van a activar para ti estas bendiciones o estas sorpresas que el universo te va a estar dando. Vamos a decirte también qué es lo que se va a estar quedando atrás y bueno, por supuesto, qué es lo que viene. Cariño, si no te has suscrito te invito a que lo hagas, que actives la campanita de las notificaciones. Bueno, te repito las infinitas gracias por estar aquí. Comenzamos. Hola, Aries, mi vida. Vamos a ver. Alcano que te va a estar acompañando en estos cambios y sorpresas que traerá la luna nueva, que vendrán con esta luna nueva. Las lunas, precisamente. Uf, va a ser un tiempo de mucha conexión intuitiva. Tú vas a estar siendo literalmente conectado, tocado, privilegiado, con información, con conocimiento. Y cuando el mundo espiritual puede que estés incluso teniendo sueños, se activará para ti una intuición mágica. Esta energía trae también descubrimiento de situaciones que han podido estar ocultas para ti, que ahora vas a ver con claridad. Y te diría que, aunque la carta de la luna pudiera mostrar que puede haber algún tipo de duda, de incertidumbre, tú lo vas a tener todo claro. Es el alcano que te va a ayudar a desvelar cosas que están escondidas. Por lo tanto, el primer mensaje que te dan es, no va a quedar nada escondido, ni siquiera debajo de las piedras. Tú vas a tener la suficiente intuición, claridad y visión para descubrir cualquier cosa que a tu entorno se haya quedado de alguna manera escondido para ti. Ahora, es un tiempo de revelaciones, un tiempo de verdades que salen a la luz, de personas que vas a descubrir sus verdaderas intenciones. Si es un asunto de mentiras, van a ser descubiertas. Es un tiempo donde vas también a conectar con lo que deseas realmente en el fondo de tu corazón. Hacer conexión con tu propósito de vida. Vamos a ver, vamos a ver qué más nos aporta esta lectura sobre las bendiciones o sorpresas que trae el universo para ti. ¿Qué es lo que se va a estar quedando atrás para Acuario? Eh, perdón. Aries. ¿Qué se queda atrás? ¿Qué se queda atrás? Bueno, vas a estar soltando algo, pero fíjate que esta energía me dice, vas a descubrir algo y vas a decir, bueno, ya está. Yo hice mi parte y esa persona, por ejemplo, se buscó lo suyo. Yo hice mi parte con respecto a esto, el universo hará la suya. Es soltarte eso del alma, soltar cualquier duda, cualquier incertidumbre y dejar que fluyan las cosas. Dejarlo estar. Y empiezas a ser entonces un poco más transigente, más adaptándote quizás a las nuevas energías que fluyen para ti. ¿Qué se queda atrás? Vas a tener la suficiente capacidad para fluir, para escuchar a los demás. Y fíjate que esto te hará entrar en una armonía brutal. Sí, señor. Estás siendo guiada, guiado. Y te diría que esto te está encaminando hacia recobrar tu luz propia. ¿Vale? O salir de todas las dudas que hayan podido generarse hasta el día de hoy. Siento mucho esta carta con la carta de la luna, donde conectas por fin entre lo que hay en tu mente y en tu corazón. Vamos a ver, cariño. Comenzamos por, a nivel intuitivo, espiritual, energético. ¿Qué es lo que va a traer esta energía para ti? ¿Qué es lo que va a traer esta energía para ti? Mi pequeño que lo tengo en casa y estoy grabando. Tengo en casa que está enfermito. vamos a ver, a nivel energético vale, ay Dios que te dije, aquí no queda nada oculto bajo ninguna piedra y la emperatriz en la base y la carta que le sigue es la carta del estrella y se le da luz a algo que podía estar detenido o en oculto para ti me encanta la carta del carro porque dice que tú empezarás a generar una confianza en ti una confianza en tu intuición que te mostrará el camino a veces en la vida y esto es a nivel general ahora vamos a hablar de dinero y amor pero a nivel general a veces en la vida nos cuesta mucho tomar una decisión y si dejamos las cosas sin tomar una decisión por el momento vamos a estar girados hacia aquí por el momento vamos a estar entonces viene un desbalance yo siento que a tu vida llega el balance el balance llega una decisión importante que vas a saber tomar que guiado por tu intuición tomarás el control de tus decisiones cualquier duda cualquier incertidumbre que se pudiera haber generado en tu vida por algo siento con la carta de la luna por algo en concreto y del soltar tú vas a tomar el control de tu decisión y la vas a tomar vas a tomar una decisión con respecto a algo vamos a ver que más nos aclara el tarot mira aquí me muestran no nos vamos a no nos vamos a adelantar vamos a esperar para que el tarot me diga porque en el corte vi un mensaje así el el emperador Aries ahí está tu cariño tomando tu poder tomando el control el balance el equilibrio puede que mira la emperatriz emperador y emperatriz en la misma lectura clarifíquenme esa por favor comunicación y dos vale puede que tú hayas tenido alguna duda o alguna incertidumbre con respecto te lo tengo que decir así a quién es tu persona especial a quién es tu persona por destino y para mí y para mí se va a estar teniendo una conversación seria e importante entre tú y esta persona obvio no estoy hablando de amor en este momento que es lo que te te están diciendo aquí las cartas que tú vas a estar conectando próximamente con una persona que puede ser tu llama gemela o que ustedes dos estén destinados a ser pero una persona que te haya costado muchísimo aceptar en tu vida porque o no la estabas viendo o no sabías lo que sentía esa persona incluso lo que sentías tú mismo fíjate siento que aquí hay un descubrimiento hay una verdad que es revelada acerca de tu persona por destino el emperador y la emperatriz no salen por gusto no salen en una misma mirada marcando un amor para dos días esto es una pareja de poder es una pareja destinada a ser que por fin con la carta de la luna después que tú sueltas algo puede ser una duda puede ser el que hayas estado de alguna manera negando esta conexión te convence porque esto es a nivel espiritual a nivel energético te convence de que esa es la persona cualquier duda cualquier negativa con respecto a esto se libera aquí hay una decisión importante que se va a estar tomando pero tú vas a estar entrando en tu poder en tu en tu elemento en tu esencia y vas a conectar con esto te diría que ojo esto es para algunos vas a estar viendo a través de un sueño a una persona que no conoces y después le vas a conocer y no me adelanto más tema de amor ya el amor nos dirá yo siento que esto se va más allá del amor romántico esto es algo que está por destino marcado a lo que tú estás despertando ¿vale? tú estás despertando a una conexión después de haber soltado algo incluso vas a estar diciendo bueno si es esta persona vamos a ver qué pasa aquí pero vamos a pasar ahora a economía dinerito dinero veo triunfo para ti en el corte qué sorpresa jolie abriste con la la primera sorpresa despertando a una conexión espiritual madre mía vamos a ver en el dinero no me había percatado en el dinero bueno o trabajo ¿qué estoy sintiendo aquí con esta energía? tú vas a estar demostrando en tu trabajo lo que eres capaz de hacer claro no va a ser diríamos que apreciado por todos porque van a haber personas que por tu ser tan capaz o por tu tomar las decisiones que tomas o por lo que tú hagas en tu centro de trabajo o en tu emprendimiento vas de alguna manera a derrotar a otras personas no sé si es que no confiaban en ti que no les gustaba demasiado tu presencia pero yo siento que tú vas a estar dejando a todo el mundo sin argumentos sin palabras incluso me dice para alguno de ustedes se va a estar revelando algo vas a estar conociendo algo que tú quizás intuías pero que tiene que ver con alguna persona que te hizo alguna jugada a tus espaldas mucho balance tú vas a estar ahí feliz de la vida muy diplomático diplomática en equilibrio tú sabes quién eres tú sabes lo que eres capaz de dar te veo a ti muy en calma ahí muy satisfecha con tus logros o satisfechos trabajando mucho en lo tuyo pero ojo con la guardia en alto vuelve a salir la carta de la luna se comunica algo que estaba oculto ¿qué te dije? page de oros y la luna sale a la luz algo que estaba oculto te veo a ti enfrentando a esa persona en la base se queda el as de pentáculos de de bastos y el carro a ver esta cuál es el dos vale la reina si esto puede generarte alguna desilusión ¿por qué? porque tú sabes que de alguna manera quizás tú confiaste en esa persona pero se va a saber la luna y la luna aquí hay verdades que salen a la luz que son reveladas pero para tu bien ¿vale? una carta de conclusión ahí está tú vas a estar recuperándote te digo que puede ser una persona en quien tú confiaste una persona que puede ser del elemento veo agua fuertemente cáncer escorpio piscis no me había referido a los signos con con la luna pero pero si puede ser un signo de agua tú vas a mantener la calma porque ya tú estás siendo como más balanceado o balanceada y si no lo estás siendo te piden que lo hagas porque de esta manera de igual manera tú vas a salirte con la victoria la victoria es tuya ¿vale? pero si va a haber un conflicto o una persona que te está poniendo tras pie pero siento con esta energía del del rey de copas que es una persona a quien tú en quien tú confiabas una persona que o fue esa persona quien te ocultó algo o sabía de lo que estaba pasando y no te lo dijo porque había una decepción con respecto a esta persona una más por favor clarifíqueme con una más no importa tú sigues adelante tomas una decisión y sigues adelante es lo más importante sí yo te veo a ti avanzando así que no te preocupes el sol mira el sol sale para ti se aclaran todas las dudas si esa persona prefirió callarse y no decirte yo te veo a ti enfrentándote a todo desarmando a todos claro no les va a gustar también veo que vas a estar demostrando tus capacidades y dejando a todo el mundo muy muy desarmados así que no te preocupes déjame ver después de este sí hace mismo cinco cartas que pedí ahí está tú vas a seguir adelante cariño así que no te preocupes vamos amor para mi querido Aries uy la carta de la justicia madre mía el universo te trae miren la base se queda los enamorados y un as de espadas el colgador vale vale la justicia divina está aquí moviéndose para ti vamos a ver qué te trae con esta energía veo que toda persona que haya estado metiéndose en tu camino va a ser puesta en su sitio toda persona y ojo no tiene mucho que ver con el amor pero toda persona que te haya estado ocultando documentación información traiciones va a ser revelado el universo es justo y va a hacer justicia contigo hay una persona que ha escondido papeles no sé lo que tú has estado haciendo si has estado si es asunto de trabajo puede ser asunto legal no sé si es una persona que no se quiere divorciar o está ocultando evidencia aquí se va a salir va a salir a la luz la verdad sobre esto aquí hay un veredicto que puede ser favorable para ti que puede tener que ver con custodia de niños con pago de la mensualidad de los niños aquí hay un resultado legal pero siento que de alguna manera se ha estado tergiversando que sale para ti si no es tu situación hay un acuerdo que se va a estar llegando donde tienen que hablarse llegar a un acuerdo que dicen que seas un poco más abierto a los arreglos a los acuerdos que seas un poquito más flexible que escuches la propuesta de la otra persona que lo analices después porque hay una energía como que de enfrentarse que debe ser liberada debe ser más flexible escuchar la propuesta y después tomar una decisión ¿vale? es algo que va a ser justo para ti pero también debe ser justo para otra persona eso es para otro grupo de personas aquí hay alguien que se ha estado escondiendo y no escondiendo en mal plan sino que no te ha estado demostrando lo que realmente siente por ti tú no estás viendo a esta persona pero esta persona desde lejos te ha estado observando el sol y las de basto se muestran aquí esa persona pudiera haber estado esperando el momento para hablarte es una persona que viene por justicia divina puede ser una persona que venga de tu pasado a ofrecerte una disculpa un perdón una persona que sienta que no ha sido justa contigo que de alguna manera el destino la trae una vez a tu vida para que tú sientas internamente que el universo de verdad está colaborando contigo para que se haga justicia siendo que es una persona que aunque no vayas a seguir o a regresar con esta persona escúchale porque eso te va a dar la posibilidad de que se haga justicia con tu alma con tu ser con lo que viviste ¿vale? regalo regalo en el amor para Aries definitivamente te alejas de una situación dolorosa en su momento pudo ser muy bien sí pero se acabó te pudo haber generado muchas cargas sí pero ya se acabó se abre para ti una nueva oportunidad y la justicia divina llega aquí para decir este es el camino pero sí siento que aquí hay algo del pasado que debe ser zanjado claro que debe quedarse atrás definitivamente de Aries después vas a conectar con tu emperatriz recuerda viene triunfo para ti vale sí y por aquí aquí me está mostrando la persona que viene como de alguna manera a reparar un daño pero no siento que sea la persona que viene para ti sino que eso permite que tú tengas saldadas cualquier situación del pasado cierras esa puerta definitivamente y te abres una nueva oportunidad pero sí tiene que venir esta persona primero puede venir por un perdón puede venir por una explicación una excusa una persona que te haya fallado o que se haya ido sin tú saber por qué y esto te abre las puertas a ti a una nueva oportunidad pero tu sorpresa va a ser esa persona viniendo a pedirte perdón vale vamos a ver cariño mensaje me dicen que si es tema de casa sale positivo para ti no sé si vendiendo una casa que tienen que compartir juntos no sé el tema que sea dolomita permanecer firme en la propia fe el resultado que esperas depende de que mantengas una actitud mental positiva estas dos sí jaspe amarillo controlar las situaciones o problemas utiliza la fuerza y el poder que Dios te ha dado en lugar de temer que otras personas puedan intentar controlarte salieron dos más cuarzo titanio o cristal aura arcoiris múltiples facetas la persona o situación por la que preguntas consta de múltiples facetas y eso ya será para cada uno en lo que aplique y ambas déjalo en manos de Dios respira hondo y al exhalar olvídate del problema y déjalo en manos de Dios para que él encuentre las respuestas y la mejor forma de curación y vamos a ver el otro mensaje de este poderoso oráculo cariño al final te voy a estar dejando como un decreto que puedes estar repitiendo durante 21 días en la mañana al mediodía y en la noche antes de acostarte afirmación o decreto por si quieres incluirla en tu día a día imagina y esta carta me está diciendo literalmente visualiza aquello que quieres imagina como tú quieres que sean las cosas esto va a activar en ti por ejemplo imagina que quieres saber la verdad sobre algo la verdad va a ser revelada imagina que llega la persona esa que está por destino en tu vida ya llega para quedarse y va a darse ¿vale? corta madera elimina toda persona de tu entorno ¿vale? pero muy importante esta carta me habla de que hagas tu parte y que le dejes al universo lo que le corresponde trabajar o hacer esta justicia divina que llega es la misma energía del soltar déjalo en manos de Dios tú concéntrate en tu día a día si estás trabajando concéntrate en tu trabajo y el problema sácalo de tu mente aquí se queda entre dos mundos para ser justo y vamos a ver por abajo dos más decir la verdad que va a ser revelada ante ti y nueva vida ahí está estás listo lista para recibir una nueva vida una nueva oportunidad si en este momento no lo estás creyendo te piden de que seas transigente porque vas a estar recibiendo comunicaciones mensajes señales de esto que incluso seas más transigente con tus propios pensamientos no te guíes tanto por la parte más impulsiva racional mejor dicho del ego y deja que que fluyan un poco las emociones esas cosas que en un momento no has creído posibles se van a manifestar para ti mis amores de Aries espero que les haya gustado esta lectura súper reveladora esta lectura bueno si hay algo que no ha resonado no pasa nada solo toma el mensaje que sientas que sea para ti cariño y el que no déjalo ir porque es para otra persona ¿vale? nada un abrazo grande millones de bendiciones y te espero en una próxima lectura chao y te espero en la próxima lectura y te espero en la próxima lectura